Continuando con la información y en otros temas, le compartimos que detienen a dos sujetos por robar celulares en la línea A del metro. Dos jóvenes fueron detenidos por policías capitalinos acusados de robar celulares en la estación del metro Pantitlán, cada uno en una estación diferente. Los individuos fueron identificados por las víctimas afortunadamente, quienes fueron despojadas de sus pertenencias en el entronque de Río Churubusco y Guadalupe Victoria de la delegación Iztacalco. Las autoridades siguieron el protocolo de actuación policial para auxiliar a las víctimas y los asaltantes fueron puestos a disposición de la agencia ministerial.